Hola Sofía, me contaron que quieres ser parte de nuestra comunidad digital del portal de clientes y solicitar tu clave por primera vez. Para empezar, debes dirigirte a www.escandia.com.co, hacer clic en el botón ingresar y elegir la opción obtenga su clave. Indica tu tipo de documento, diligencia tu número de identificación y escribe en el espacio en blanco las letras que aparecen en la imagen. Haz clic en continuar, solicita e ingresa el PIN que acabamos de enviar a tu celular y correo y crea tu nueva clave, teniendo en cuenta los parámetros de seguridad, los cuales se irán desactivando una vez hayas cumplido con cada parámetro. Eso es todo, espero que esta información te haya sido útil y te invitamos a seguir conociendo las nuevas funcionalidades que nuestro portal ofrece. Ahora, verificar tus productos y realizar transacciones en línea es más fácil.